Un duro golpe para la vida de Yadhira Carrillo habría tenido lugar este fin de semana, pues según se dio a conocer este lunes 5 de octubre, un sobrino de la actriz, Saúl Carrillo, habría sufrido un accidente automovilístico en el que lamentablemente perdió la vida. El hombre de 39 años de edad, se encontraba a bordo de su vehículo en la ciudad de Aguascalientes, de donde es originaria la familia, cuando fue arrastrado por un tren. Se infiere que el fallecido se encontraba estacionado o circulando sobre las vías, sin percatarse que la locomotora avanzaba hacia él. Fue una cuenta periodística de espectáculos en Twitter que notificó que el presunto sobrino de la actriz, quien al momento no ha externado nada al respecto, sufrió el letal accidente que pudo haber sido provocado por una distracción momentánea. Y es que trascendió que el joven se encontraba absorto en su teléfono cuando fue impactado por el tren en un crucero, y posteriormente arrastrado hasta perder la vida. Aunque la información no ha sido confirmada, según la imagen compartida, al joven le sobreviven su esposa y sus dos pequeñas hijas, quienes habrían realizado una misa el pasado domingo de octubre para honrar la memoria de Saúl. Pese al silencio de Yad Gira, sus fans de inmediato reaccionaron esternándole sus condolencias y apoyo a la ex reina de belleza. Fallece en Aguascalientes el sobrino de la actriz Yad Gira Carrillo Saúl Carrillo de 39 años de edad fue impactado y arrastrado por el tren, gente cercana al lugar comenta que el chico iba en el celular, y no se percató que el tren se acercaba, se lee en la cuenta de la comadrita. Pese a que la información se ha manejado de manera discrecional, y la esposa de Juan Collado no ha confirmado ni desmentido la lamentable noticia, fue Galilea Montijo quien dio por hecho el caso y mostró su impresión, además de que le mandó su apoyo a su gran amiga. Y es que en el programa hoy presentaron la cápsula del fallecimiento del joven, ante lo que Galilea expresó. La noticia de Yad Gira Carrillo y su sobrino, vaya, no, que tristeza. Mi Yadí, te amo, te mando muchos besos, a lo que Andrea Legarreta completó, te amamos todos, mi Yadí preciosa. Fue así que la noticia fue dada por hecho. Hace unos días, Yad Gira acudió como lo hace cotidianamente al reclusorio norte para visitar a su esposo, el abogado Juan Collado, quien permanece en prisión preventiva desde el 2019 por probable delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, al llegar al lugar, huyó de los medios de comunicación. Ello luego de que trascendió que la conductora de televisión Inés Gómez Monti su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes enfrentan una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, FGR, habrían sido parte del grupo de amigos de Collado. Según reportó el canal de YouTube de La Rosa TV, Yad Gira llegó en una camioneta blanca a las instalaciones del reclusorio, como normalmente hace. Sin embargo, al descender del automóvil, emprendió rápidamente el paso hacia el ingreso al penal y no se detuvo con los medios de comunicación. Hay que recordar que esta actitud dista mucho de la relación que tiene Yad Gira con los medios de comunicación pues, normalmente, se detiene a platicar con ellos y a ofrecer distintos detalles sobre su estado de salud y el de su esposo. El pasado 10 de septiembre se reportó en distintos medios de comunicación que se giró una orden de aprehensión contra la sobrina del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Monti su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por supuesto lavado de dinero.